¿Qué es el CONSERTE del INEI? El CONSERTE del INEI es un medio de comunicación entre la institución y los usuarios. A través de la línea 0800-70233 puedes comunicarte sobre las actividades que realiza la institución, censos, encuestas y registros, así como también proyectos. Tenemos un equipo de profesionales preparados para dar respuestas asertivas porque reciben constante capacitación. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábado, domingos y feriados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Apoyamos al personal de campo del V Censo Nacional Económico brindándole la seguridad al usuario que su información es confidencial y está protegida por un marco legal. Estamos en la segunda fase del Censo, es decir, la encuesta nacional a grandes, medianas y pequeñas empresas, por lo que representantes de las empresas nos llaman para absolver sus dudas. En el caso que se requiere información más especializada, la derivamos inmediatamente al área encargada para que se ponga en contacto con el usuario. Somos un nexo entre la institución y la ciudadanía. Como parte de la cultura de atención al usuario, existe la institución. En el INEI todos estamos comprometidos con el éxito del V Censo Nacional Económico. El Instituto Nacional de Estadística e Informática le agradece por habernos llamado. V. Censo Nacional Económico. Todas las empresas y establecimientos cuentan. V. Censo Nacional. V. Censo Nacional. Gracias.